Mi esposo se fue con otra señora. Así que no piensen en pudor. Se hizo tan viral que ganó un montón de millones. El tiempo de los juegos se acabó. Siempre han falsificado firmas, van a falsificar voces. Hay modelos en OnlyFans. Donde la inteligencia artificial, por ejemplo, está haciendo cosas excelentes. Hay mejor tratamiento a enfermedades. Pronto no va a haber nadie en la tierra más inteligente que ella. Reciba un cordial saludo. Bienvenidos a esta edición de Pregúntele al Pastor y a la Pastora Consuelo. Que está allá, viene pasando desapercibida, totalmente de rojo. Allá casi nadie la ve. Allá en Colombia. Gracias, Pastora, por acompañarnos el día de hoy. Aquí junto al Pastor Juan Carlos Sánchez y Saborío. Allá Jonás también, bien acompañado con el Pastor Alejandro Castro. Gracias, Pastor, también por estar. Al Paso, Texas, está Super Orlando. Y en la bella ciudad de Miami, Pastor Alberto Delgado. Que hoy ya nos dio una clase de gastronomía, ¿verdad? Está aquí, antes de empezar. Lo que pasa es que los que llegan tarde se la pierden, ¿verdad? Pero muy buena, Pastor. ¿Cómo estás? Me está tirando algo ahí, ¿no? No sé, no sé. Bueno, estamos con visitas. Hay una discusión ahorita en la Corte Suprema de Justicia, aquí en los Estados Unidos. Y estaba escuchando el audio. De verdad que son personas muy inteligentes. Los magistrados, los que están entrevistando ahí. Bueno, pero vengo de verdad que han olvidado del conocimiento de algunos de estos excelentes abogados. Bueno, empecemos. Así es. Recordar que al más uno, cuatro, seis, nueve, siete, ocho, uno, mil, usted puede hacer sus consultas, comentarios o a través de las redes sociales que están siendo transmitidas. Esta señal dice, ¿qué piensan sobre la inteligencia artificial? Le preguntamos a Juan Carlos, ¿qué opina de eso? Sí, le gusta algo. Juan Carlos, ¿a usted le gusta la inteligencia artificial? A veces sí y a veces no, ¿verdad? Me he dado cuenta, haciendo uso de un par de programillas que andan por ahí, que a veces es muy inteligente y a veces es muy demasiado tonta o tonto. No sé qué será, ¿verdad? Si es un servidor es tonto y si es una computadora es tonta. Pero, ¿no? A veces contesta de verdad escabelladamente cosas que uno dice de dónde las saca y a veces contesta brillantemente. Así es que todo depende de la información que encuentre y si la que encontró está totalmente equivocada, totalmente equivocada va a contestar. Y si estaba, si fue una predicación del hermano Delgado, va a contestar muy bien. Hombre, entonces todo depende de lo que uno pregunte y de dónde toma la información. No hay que confiarse, no hay que confiarse en lo absoluto, en la inteligencia artificial. Claro, tú sabes que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo totalmente en esta área de que a veces sí y a veces no. Eso yo también soy parte de esto. Pero, pensando en la velocidad que todo está corriendo en este mundo ahora, en esta área tecnológica, presentan grandes peligros. Presentan grandes peligros porque te pueden llamar alguien con la voz de tu hija, con la voz de tu hijo, con la voz de tu esposo. Te pueden llamar hasta con la voz del presidente de la república. Y tú creer lo que te están diciendo, lo que te están... En otras palabras, todo puede ser un desarrollo a una maldad porque el hombre en sí... Y esto lo va a manejar gente que no son cristianos. Así que no piensen en pudor ni en cosas... No, 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 no. En la mente de ellos es el billete, el dinero, y para eso se venden sus tecnologías. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sabemos que esto va a caer en las manos del anticristo. Hay que legislarlo, Juan. Sabemos que esto va a caer en las manos del anticristo. Entonces tengo yo que ser súper cuidadoso en estas situaciones y tratar de retardar lo más posible el avance de cosas extremas que se van a empezar a presentar. Sí, me contaba mi hija, de un cantante muy famoso al que le duplicaron la voz y alguien escribió una canción con la voz de él y la publicó y se hizo tan viral que ganó un montón de millones y todavía no había jurisprudencia en ese nivel como para hacer una demanda. Roger, Roger, ¿te imaginas el presidente de Rusia hablando con el presidente de Estados Unidos? Y uno de ellos es un artificial. Esto es una situación delicadísima que puede desarrollarse. Y por eso hay que legislar, digamos, en cuanto a cómo probar si es la veracidad ya de una cosa como esta, porque hasta un holograma, ¿verdad?, que puede tener, perdón, la imagen, puede ser la imagen de uno de nosotros, pero es un holograma. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Ahí, quién sabe ya, Jonás, los nietos que irán a ver, cómo lo irán a manejar. Está bien, todo está bien, pero, 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 o sea, ¿cómo podemos detener algo que, mire, siempre han falsificado firmas? Van a falsificar voces, van a falsificar, me van a sacar a mí en algún otro lugar. Sí, un pasaporte, un documento legal, le han imprimido sus fotos desde años. Siempre han falsificado todo, desde que cuando se invitaron, cuando inventaron el cuchillo, uy, mira qué tremendo, uy, no, qué terrible. Se imagina con ese filo lo que puede hacer, se mata a gente con cuchillos, se corta carne. Cuando inventaron la televisión, que era el cajón del diablo. El cajón del diablo, entonces decir, decir que, bueno, si lo use, quien lo use al final, ¿verdad? Está diciendo el anticristo, lo va a usar, bueno, tal vez, tal vez se monte en carro también, entonces que los carros son malos, pues tal vez el anticristo llegue a montarse en un carro, en un avión. No, tal vez la advertencia es un poco importante, porque no siempre tenemos esa, lo que los chicos llamamos, esa malicia indígena, este, para, para pensar que todo es bueno, sino que hay que tener una mente y una, va a ser utilizado para cosas buenas y cosas malas, lo que tenemos que estar es previstos y atentos para saber cuándo las cosas provienen de dónde y tomar medidas de... El tiempo de los bobos se acabó. Estos son tiempos delicadísimos, que esa malicia indígena tiene que empezar a pensar todos nosotros diferentes, reconociendo el mundo y el tiempo que estamos viviendo. Tal vez no se puede detener, pero por lo menos a ti, estás en conocimiento de lo que está pasando, reconociendo los tiempos que hay, te van a lastimar mucho menos que a otros que estés en el aire. Ahora una pregunta aquí, porque... Pastor Orlando... Ah, pero, 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 Jonas, dele. No, me gustaría que al Pastor Orlando preguntarle, porque, ¿qué hacer, verdad? ¿Qué hacer en esta época moderna donde la inteligencia artificial, por ejemplo, está haciendo cosas excelentes? Hay mejor tratamiento a enfermedades, porque ya llevan data de que a personas de tarde dejadas con tal tipo de sangre, con tal tipo de, qué sé yo, ¿verdad? Le dan qué tipo de medicamento y a qué, ese cuerpo específico, a qué medicina responde mejor y todo. O sea, hay partes muy buenas que tiene, como hay partes muy peligrosas, pero yo creo que el enfoque que no le debemos dar a los cristianos es como, como que eso es que el orden mundial, o que el anticristo, o que ahí es donde tal vez erraríamos, o no. Tendríamos que verlo con el desarrollo. Desarrollo. Es que yo creo que hay desarrollo científico y tecnológico que no podemos parar. Y yo creo que en eso también va a haber muchas cosas buenas, sobre todo en salud. En salud ha habido un desarrollo impresionante y creo que le tenemos que dar gracias a Dios por ese desarrollo de la inteligencia para la salud. Pero claro, también hay áreas muy peligrosas, lo que tenemos que estar desapercibidos. Yo sí creo que no podemos estar tontos de verdad. Doctor Orlando. Sí, la analogía de Don Jonas está muy buena. Hay un ex ejecutivo de Google, no creo que el libro está en español, pero él escribió un libro donde, que yo lo leí muy bueno, porque él fue de los que iniciaron en el área de Google, de muchos años los programas que llevaron a este aspecto de la inteligencia artificial, que es que está pensando por sí sola, ya no necesita el input o la impartición de conocimiento. Esto llegó a un nivel en que ya está como un cerebro por sí solo trabajando. Pero su analogía fue esta, basada en la película de Superman. Superman es el ser extraterrestre, que viene a la Tierra, pero lo que hizo a Superman un héroe fue el hogar donde lo criaron. Y su punto era que aparece en un hogar donde había valores, hablando de valores judeocristianos, de la justicia, de la verdad. Entonces, lo que él está diciendo es que todos nosotros podemos contribuir al desarrollo de la inteligencia artificial, en la manera en que interactuamos con ella. En otras palabras, cuando la esté utilizando, sea cortés, diga gracias, por favor, este tipo de cosas, porque este niño, este Superman que acaba de descender a la Tierra, está aprendiendo de los valores humanos, por supuesto. Por otro lado, está aprendiendo las cosas malas que los humanos estamos haciendo. Entonces, él tiene una teoría que es bastante bonita, que a mí me gusta mucho. Entonces, mi opinión es que debemos utilizarla, interactuar con la inteligencia artificial, usarla para bien, aceptar que va a ser un fenómeno y ya lo es, que va a cambiar la humanidad para bien, pero que también, Don Jonás, sin querer ser paranoico, obviamente, hasta el cuchillo, la televisión y las cosas que hemos visto en el pasado, que muchas veces exageramos, se han utilizado para mal. Entonces, de la misma manera, lo que me preocupa es el potencial, la inteligencia artificial no se compara con el cuchillo, con la televisión. Esto es algo que ya pronto no va a haber nadie en la Tierra más inteligente que AI. Entonces, ahora es el tiempo de entrar en el sistema, pero reconocer que hay peligros, y como dice Super Pastor Delgado, no se puede ser bobo, porque hay mucho, 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 mucho peligro para el mundo entero.